Le pido al equipo que nos grabe, efectivamente, una persona, y esto no me corresponde a mí como periodista decirlo, pero sabemos que los virus no se curan con un medicamento, se da algún tipo de tratamiento cuando se enfrentan situaciones como el coronavirus, así de sencillo, ¿no? Y a mí me pareció, pues vamos, que el planteamiento que hace el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocerde, que están tratando al presidente con paracetamol, fue para minimizar la gravedad del asunto, es decir, oigan, nada más le estamos dando paracetamol, es reposo y se acabó porque tiene coronavirus, como pasa con todos los pacientes que tienen coronavirus, los virus no se curan, se da paracetamol y se acabó, pero qué chistoso que sea también motivo para que la corresponsal de proceso pregunte si verdaderamente nada más le están dando paracetamol. ¿Qué opinas de esto, Jorge Gómez Naredo? No, bueno, lo de la corresponsal de proceso, Dalila, sí me parece que también resume un poco en lo que se convirtió proceso, ¿no? O sea, tienes COVID, pues te dan algún tipo de tratamiento y punto. Y pues que tenga paracetamol, como lo mencionó el secretario de Salud, pues es el tratamiento, uno de los tratamientos más comunes para gripes, para cuando estás cansado, para cuando te sientes un poco con los síntomas de la gripe o del COVID, y más si el presidente ya tiene su esquema de vacunación completo. Entonces es esta insistencia que va encaminada, porque eso hay que tenerlo muy en claro, o sea, no va encaminada, o sea, no abona periodísticamente hablando, o sea, no abone nada, sacar una nota, el presidente se está curando con paracetamol, ¿no? O sea, hay una información que da el secretario, dice, pues se lo está tratando con paracetamol, pero eso, preguntar y eso no abona, o sea, no le veo yo interés periodístico, ¿no? Por supuesto que el presidente, pues va a tener sus médicos, ¿no? Y es normal que los tenga porque es el presidente del país, y pues que haya cuidados y que haya atención a su salud, pues por supuesto que es completamente normal, necesario e imprescindible a una figura como es la del presidente de una nación. Entonces, pues esto es como un poco absurdo, como ir a, sí, pero entonces nada más le están dando paracetamol, o qué más, qué pomada le están poniendo, o sea, por favor, eso no es una cuestión de seriedad, ¿no? Y es, abonan a esta cuestión de generar una especulación, de decir, ah, no, no está enfermo de COVID, en realidad se está recuperando de un posible ataque cardíaco y no sé cuántas cosas. Es como absurdo. Incluso este diario, el diario de Yucatán, que además tiene una historia larguísima de noticias falsas, que fue de ahí donde empezaron a sacar el supuesto, el supuesto rumor, ¿no? El rumor de que Andrés Manuel había tenido un desvanecimiento y que parecía que era un ataque cardíaco. No tiene ningún tipo de evidencia, solo son habladurías, y nuevamente los medios y la oposición, pues tomó esas informaciones que son claramente falsas. Pero es parte de las campañas de ataques y evidencia también la desesperación. Ahora resulta ser que el gran ataque de la oposición y de los medios hacia la figura y hacia la cuarta transformación y hacia lo que está pasando no es ni algún tipo de política pública, no es ni algún tipo de acción, no es ningún tipo de cosas que supuestamente se están haciendo mal, sino que ahora la crítica es la salud del presidente, ¿no? O sea, yo creo que eso evidencia que no tienen ahora, como se llama, no tienen par que los medios de comunicación y la oposición, y lo que están es como buitres, ¿no? O sea, hoy el cartón de Rapemme me pareció que es un muy buen cartón, ¿no? O sea, como dos buitres así todos ansiosos, todos así como hambrientos, a ver qué es lo que sucede con la salud del presidente, y entonces inventan un montón de falsedades. Yo creo que estos dos días, estos tres ya días, domingo, lunes y martes, ha sido una de las muestras impresionantes de que los medios de comunicación en México o se renuevan o van a ir quedando, los medios tradicionales van a ir quedando como lo que son, ¿no? Una completa basura que ya es muy compleja, que ya como está tan manchado, ¿no? Pues ya es imposible de recuperar. En definitiva, yo creo que eso ya ocurrió desde antes de que López Obrador llegara al poder. Yo recuerdo mucho en alguna reunión que hubo de ejecutivos, precisamente allá en Azteca, cómo es que les preocupaba mucho la llegada de las redes sociales porque no sabían cómo medirlas, no las entendían, siguen sin entender a las redes sociales, y pues estamos muy muy pronto de que la gente verdaderamente apague la caja idiota, que apague la radio idiota también, las dos cajas idiotas, la televisión y la radio, y busque contenidos independientes aquí y allá on demand. Pero ese es otro tema en el que no quisiera abundar. Ya para cerrar, ya para cerrar, y voy contigo, Jorge Alberto, a mí me parece que este tipo de circunstancias que a veces le pudieran ocurrir al presidente López Obrador, más bien lo fortalecen como político. Mientras en la oposición, algunos personajes pues muy despreciables que podemos definir en tres tipos, tres señores, Pedro Ferris de Conn, que inventa cosas que no son, Joaquín López Dóriga que especula al por mayor, o este, el junior este, Gomis Fulanito, que hasta le desea lo peor al presidente López Obrador. En esta, pues, idea, creo que cometen un error al seguir buscando que el presidente tenga alguna situación grave. Aunque fuera una situación grave, el hecho de que regresara el presidente después de enfrentarse a alguna situación de salud, en todo caso lo fortalecería, le queda un año y medio, más o menos, de gobierno. Un año y medio de gobierno, imagínate, ¿no? Lo terminaría así, ¿no? haberse enfrentado a serias enfermedades después de que los Guacamaya Leaks lo mostraron que tiene también una serie de padecimientos y aún así, como bien mencionaba Jorge Gómez Naredo, pues, sigue al frente de la administración, sigue teniendo una mañanera todos los días, los fines de semana se va de viaje, se va de gira. ¡Gracias!